La actriz mexicana Eiza González continúa dando de qué hablar en Hollywood, y en esta ocasión, la intérprete de Gatshile versus Cono Rápido y Furioso continúa con el género de acción con Ambulance. Aquí te decimos todo lo que debes saber sobre el estreno. ¿De qué trata Ambulance? Durante un día en las calles de Los Ángeles, tres vidas cambiarán para siempre, explica la sinopsis. El veterano condecorado Will Scharr, desesperado por conseguir dinero para pagar las facturas médicas de su esposa, pide ayuda a la única persona que sabe que no debería, su hermano adoptivo Danny. Danny, un carismático criminal de profesión, le ofrece dar un gran golpe, el mayor atraco a un banco en la historia de Los Ángeles, 32 millones de dólares. Con la supervivencia de su esposa en juego, Will no puede negarse. Sin embargo, las cosas no salen como lo esperaban y en un terrible escape terminan por secuestrar una ambulancia con la enfermera Cam Thompson a bordo. En una persecución a alta velocidad que nunca se detiene, Will y Danny deben evadir un masivo despliegue policial en toda la ciudad, mantener vivos a sus rehenes, de alguna manera, tratar de no matarse entre sí, todo mientras ejecutan el escape más loco que Los Ángeles haya visto. Jai Abdul-Maten 2 y Hake Gillinghal protagonizan Ambulance junto con Eiza González, en un elenco producido y dirigido por el conocido Michael Bay. La nueva película de Eiza González Ambulance se estrena el jueves 17 de marzo en Cines de E-México. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.